De acuerdo con el presidente municipal de Salamanca, Julio César Prieto Gallardo, debido al incremento que hubo en el número de denuncias por extorsión, invita a la población a que continúe denunciando, pues es la manera adecuada de dar a conocer los casos que suceden en Salamanca. Yo creo que tiene que ver con la dinámica que siguen los grupos delictivos que hay, que tratan de cualquier manera de agregarse de recurso económico para seguir realizando sus actividades, y en una de ellas pudiera ser el tema de la extorsión. También hay extorsiones que son falsas, llamadas donde la propia gente que los conoce los trata de causar esos miedos. Por otro lado, menciona que las extorsiones no siempre provienen de miembros de algún grupo delictivo, sino que también se ha dado el caso de extorsiones realizadas por personas cercanas a las víctimas con el objetivo de causar miedo en ellas. Y tendríamos que ver que la gente siga denunciando este 50% de incremento. Yo estoy seguro que es una cifra negra que no siempre se da a conocer, pero que hoy gracias a que más gente ha denunciado, pues vamos a ver el número real o vamos a ir acercándonos al número real del número de extorsiones que se están dando y que sea la Fiscalía del Estado la que nos permita saber cuáles han sido los resultados que han tenido en materia de extorsiones. Debido a esto, asegura que de manera coordinada trabajan las tres órdenes de gobierno para mitigar las extorsiones y permitir que los comerciantes salmantinos puedan continuar tranquilamente con sus actividades económicas. Asimismo, el presidente municipal aseguró que estarán dando seguimiento a todos los casos que estén siendo denunciados con el objetivo de disminuir el número de afectados por estas actividades delictivas y brindándole así un espacio seguro a los comerciantes salmantinos. Para El Salmantino y la Neta del Bajío, Valeria Guerrero.